Se acrecentan los nervios a medida de que se acercan las elecciones autonómicas y generales, para las que todavía no tenemos fecha, pero para las que el gobierno se prepara ya con un acuerdo para la adquisición de urnas, cabinas y sobres por 13 millones de euros que se ejecutará en febrero. Unas futuras elecciones para las que Vox sigue creciendo en las encuestas, llegando en la última encuesta publicada por Electomanía al 18,5% en intención de voto rozando además los 70 diputados. El auge del Partido Verde es ya tan evidente que hasta panfletos como La Vanguardia aseguran que la formación que lidera Santiago Abascal estaría cerca de ese ansiado 20% que le daría un salto cualitativo en cuanto a escaños se refiere. Prueba irrefutable del ascenso de Vox es que el periodista, entre muchas comillas Rubén Amón, novio de la naranjita Begoña Villacís, haya publicado uno de sus artículos lleno de falsedades con el título ¿Por qué Vox es un partido antisistema? Un partido antisistema que ha demostrado ser el mayor garante de que se cumpla la constitución, el orden y la ley. Verdaderamente curiosa la afirmación de este mamporrero trasnochado. Pues bien, ajeno a todo esto, Santiago Abascal sigue estrechando lazos contra el globalismo, la extrema izquierda y el comunismo, en esta ocasión en Brasil reuniéndose con su presidente Jair Bolsonaro, desde donde aprovechaba para apoyar a todos los españoles que se están manifestando contra el inconstitucional y discriminatorio pasaporte COVID, asegurando además que en estas protestas participa gente de lo más variopinto, y es por ello que Vox como partido no las convoca renunciando a protagonismos de ningún tipo, añadiendo además que lo que se iban a hacer es recurrir este atropello a las libertades de todos los españoles. Un nuevo atropello del gobierno socialcomunista ante el que el resto de partidos, incluyendo el Partido Popular, callan como puertas. Un Partido Popular que a través de su secretario de organización, Javier Maroto, que por cierto volvía a llevar el pin de la Agenda 2030, ofrecía una solución de Estado a Sánchez para frenar el acoso separatista al niño de 5 años y su familia en Cane de Mar. Sinceramente yo ya no sé si en el Partido Azul se hacen los tontos o lo son en realidad, y es que hoy mismo tenemos dos noticias del gobierno a este respecto. En una el gobierno dice que su ley que margina al español prepara a los escolares para vivir en sociedad, y en otra se asegura que el plan que tiene su santidad para Cataluña incluye una ley de lenguas para reforzar el catalán en España. Eso sí, mientras en el Partido Popular no se enteran de la misa a la media y siguen templando gaitas, Voxic ha dado un paso al frente para defender al pequeño y su familia convocando una manifestación en frente del parlamento catalán para este martes día 14. Y que luego el partido de Santiago Abascal que ha demostrado estar siempre al quite al menos hasta ahora, tenga que escuchar lecciones de Mariano Rajoy, tachando de demagógico todo lo que defiende Vox, mintiendo además sobre los postulados del Partido Verde es como pamear y no echar gota. Sinceramente bien harían el PP en aclarar primero su situación interna antes de mirar para afuera, ya que en otra nueva batallita entre la Dirección Nacional y la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ahora andan a la gresca por la suspensión de los actos navideños de la formación azul. El Partido Popular siempre preocupado por las cosas que importan, no fallan. Pasamos ahora al caso Juana Rivas, del que este fin de semana conocíamos detalles que pondrían los pelos como escarpias hasta la persona más insensible. Y es que esta tipeja pidió en su día que los presuntos abusos a su hijo no fueran investigados, ahí es nada. Unos presuntos abusos para los que solo hay dos opciones, o los llevó a cabo ella para arruinar la vida al marido o los cometió algún conocido de esta tipeja al que este ser diabólico quiso salvarle el culo. Sinceramente no sé cuál de las dos hipótesis es más espeluznante, pero esto no hizo Mella en la izquierda, que después de filtrarse estas nuevas informaciones hablaban de violencia institucional, no contra el pequeño sino contra la madre tras el rechazo del juez a escarcelar a esta auténtica tipeja. Como no podía ser de otra manera el portavoz poemita en el congreso Pablo Echenique abría las hostilidades con este tuit señalando al juez del caso. Un juez tiene un gran poder, al dictar sentencia puede destrozarte la vida y no rinde cuentas prácticamente ante nadie. Entonces, ¿qué pasa si te toca un juez que es también un activista de ultraderecha? ¡Imposible! Mira el Facebook de Manuel Piñar, juez de Juana Rivas. Y a esto es a lo que hemos llegado en este país, señalamientos a jueces al más puro estilo de Tarra. Pero ojo que esta impunidad para hacer lo que te plazca si eres mujer no termina aquí. Fijaos lo que la abogada Lupe Sánchez compartía esta misma mañana. Cada día una atrocidad nueva en el BOE, hoy de la mano del Ministerio de Igualdad. A efectos administrativos se considerarán víctimas de Biogen a quienes estén considerando denunciar o a las que hayan denunciado y el caso se haya archivado o sobreseído. Es decir, que el veredicto del juez ya no valdrá absolutamente nada. Aunque se considere inocente al acusado, la denunciante seguirá siendo víctima. ¡Alucinante! Como alucinante es lo que contaba la diputada de Vox Macarena Olona a este respecto, y que a buen seguro no te contarán ni en la prensa, ni en las radios, ni en la televisión. Pleno de conferencia sectorial del pasado 11 de noviembre, la Ministra de Igualdad y los Consejeros Autonómicos de Igualdad acordaron reconocer víctima de Biogen a la mujer aunque la denuncia acabe en sentencia absolutoria. ¿Quiénes votaron a favor? Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos y PNV. Después de esto no puedo más que dar mi más sincera enhorabuena a los votantes de estos partidos, especialmente si son hombres. Una enhorabuena que también hay que dársela a Yolanda Díaz por su campañita en su visita al Papa, de la que supuestamente salió emocionada cuando hace solo unos añitos se mostraba más anticlerical que la saltacapilla Rita Maestre. Como siempre la izquierda con la mentira por bandera, y Yolandita no iba a ser menos. Bueno, a decir verdad, las banderas de la izquierda son la mentira y el dispendio de dinero público, como los 80.000 euros que sepamos que nos ha costado la espectacular huelga de juguetes. ¡Disfruten! Eso sí, esto no le parece una barbaridad a la sexta. La barbaridad para el gorila ferreras y compañía es el pin parental, que evitaría dejar a nuestros hijos en manos de descerebrados como estos. En fin, si te ha gustado el vídeo y quieres que te tenga informado de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo en los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.